San Ignacio fue converso a la fe y discípulo de San Juan Evangelista. San Juan Crisóstomo dice que San Pedro lo nombró obispo de Antioquía, la sede que él gobernó durante 40 años. El santo anhelaba derramar su sangre por Cristo, pero no le fue concedida la ocasión durante la persecución de Domiciano. Durante el reino de Nerva, la iglesia estaba en paz, pero bajo Trajano la persecución estalló de nuevo. En el año 107, el emperador llegó a Antioquía. San Ignacio fue capturado y llevado ante él. Habiendo confesado a Cristo, fue condenado a ser llevado en cadenas a Roma y ahí expuesto a las bestias salvajes. Durante este último viaje, los cristianos de Esmirna, Troades y otros lugares a lo largo del camino le dieron la bienvenida. El santo llegó a Roma justamente cuando los espectáculos estaban por terminar. Los fieles de la ciudad salieron para encontrarse con él. Fue llevado inmediatamente al anfiteatro, donde dos leones feroces lo devoraron. Terminó su santa vida con una muerte gloriosa, exclamando, que yo pueda hacer pan agradable al Señor. Sus restos fueron llevados a Antioquía, donde fueron enterrados. Durante el reino de Teodicio, fueron trasladados a una iglesia dentro de la ciudad. Al presente, se veneran en Roma. Durante su largo viaje a Roma, escribió siete epístolas a varias iglesias locales, en las que como discípulo de los apóstoles, da testimonio del carácter dogmático de la cristiandad apostólica. Oración Todopoderoso y sempiterno Dios, Tú adornas el cuerpo de Tu iglesia con el testimonio de Tus mártires. Concede en este día que los sufrimientos de San Ignacio, que le dieron gloria imperecedera, nos traigan a nosotros una protección eterna. Amén. Amén. Amén.